Ya estamos en la mitad de los de este año aproximadamente que son 46 y vamos a seguir hasta que todos los pozos, todos los molinos que tienen pozos estén rehabilitados, incluso nos estamos planteando desde el área de industria, el hacer una siguiente fase con molinos nuevos, con la adquisición de molinos nuevos en aquellos casos en los que no hay o está muy deteriorado, en el objetivo de aprovechar pues muchos pozos, muchas cuencas con un buen nivel de agua, tanto en cantidad como en calidad a lo que sumamos, el plan de vertido cero que persigue con pequeñas presas en los barrancos, recargar el acuífero, el subsuelo de la isla, tanto en cantidad como en bajarle la salinidad y en esa dirección pues el que alrededor de un pozo esté plantado de aloe, de alfalfa, de cualquier otro cultivo, es el objetivo, restaurar zonas de cultivo y además el valor paisajístico que tiene una zona cuidada, las gavias cultivadas con un molino en condiciones que es parte de nuestro paisaje tradicional, por tanto esta es una línea que no va a parar hasta que paisaje y agricultura, ganadería, por lo que de forraje se obtiene de aquí, pues consigamos que las zonas del interior, especialmente de Fuerteventura, pues estén nuevamente en la producción máxima que puedan tener.